Pero mi cuerpo es el que ama, mi cuerpo es el que manda Vino el capitán a lo mejor Andá a mi jardín por favor, que vino el capitán Es veriado, cambió la gente Quizás están de guardia gendarmes honestos Alejandra dice la vida, Alejandra dice la vida, no respondo de mi Primaria, secundaria, adolescencia Y esto es lo mejor